Ahora, para que expliques un poco el libro o también la experiencia, tráete la silla porque quiero quedarme aquí junto a ti. Ah, mira, acá está. Buenas tardes. La semana lo vamos a hacer, entonces la semana anterior viene igual, dice que yo estaba sentado por ahí y se le pasó a doce, ¿no? A lo que te vi, le dije, yo estaba buscando que lo que te vi. Y ahora viene la responsabilidad del viernes, el doctor me llama. Está bien. Me llama sumamente entusiasmado porque había leído mis libros. Ha releído mis libros. Yo dije, bueno, como la aleja, para que Düssel les relea tienen que ganar un premio. Porque el doctor lee así rápido de corrido, yo sé eso, ¿no? Pero que es relea y es otra cosa, ¿no? Entonces ahí me comentó entusiasmado algunas hipótesis que estamos trabajando y él me dijo, bueno, el día miércoles vamos a empezar con ello y a ver cómo podemos continuar en el trabajo este de seguir trabajando hipótesis, hipótesis y ver cómo es que ellas funcionan, no funcionan, todo esto, ¿no? En el caso en el cual él ahora se refirió, es el 70 y, perdón, el 2008-2009 estuve en una estancia académica de un año en Behandle University, que es de las New York University estatales, o las universidades estatales. Entonces ahí tuve la oportunidad de ser alumno de Aníbal Quijano. Entonces, pues yo sabía quién era Quijano. Entonces, este, platicamos con él y él me dio todos sus manuscritos, muchos de los inéditos, y yo ahí me lo, que dije, erito, dito, ¿no? Ah, que es siempre algo que aprendí con el doctor. Para hablar de un doctor, uno no puede hablar a partir de un librito o unos articulitos. Uno tiene que leerse todo, ¿no? Es algo que aprende uno aquí en seminario, ¿no? Te agradéme de ahí todo. Entonces, producto del diálogo con él en el curso este, más la lectura que hice de toda su obra, desarrollé este argumento, ¿no? Yo, inicialmente, lo que yo estaba trabajando era ver el modo como es que podía sistematizar todo el pensamiento de Düssel, ¿no? Y ahí a la gente le interesaba muchísimo, muchísimo. Pero en la academia del primer mundo pasa lo que pasa con la economía mundial, ¿no? Y esto tiene que ver con la acumulación preoriginaria. Toda la riqueza que hay en primer mundo es nada sin nuestra riqueza, sin nuestro trabajo. Y la hipótesis que yo estoy manejando es que todo el pensamiento moderno es nada sin el conocimiento milenario de las culturas y civilizaciones anteriores a la modernidad, ¿no? Así como ha habido transferencia de mercancía originaria, por decir, digamos, raw material, materia bruta, digamos, el fenómeno del extractivismo. Así como ha habido este tipo de transferencia de la materia prima con la cual ellos elaboran, desarrollan en Europa. ¿Qué hay, pues, en Europa? Están chiquitos, además, ¿no? Poca extensión de tierra, etcétera, ¿no? Entonces, la materia prima sale del tercer mundo todito, ¿no? Y en el pensamiento creo que es algo similar. Entonces, cuando empecé a trabajar, empecé a desarrollar ahí las hipótesis fuertes de Dussel y también las de este servidor, yo veía cómo empezaban ahí a copiar para... A partir de nuestras hipótesis, hay muchos alumnos de tercer mundo que van a primer mundo a estudiar y van con problemas. O sea, en primer mundo, la academia de primer mundo no escoge como becario o como doctorando a cualquier alumno. Tiene que ser alguien que tenga algo que decir. Y eso, digamos, un poco de lo cual se alimentan y ellos lo trabajan. Porque ellos saben, no porque sean malos, que nosotros somos... Bueno, producimos materia prima, materia bruta, literatura, folclore, ¿no? Pero el pensamiento producen ellos, ¿no? Digamos, lo tienen así bien, la tecnología, digamos, producen ellos, ¿no? Entonces, ellos saben que nosotros no vamos a desarrollar la teoría, la ciencia, la filosofía. Y muchos de los nuestros van con esa conciencia, ¿no? Nosotros no, pues, ¿cómo? Entonces, ellos se apropian de todo eso y desarrollan lo que desarrollan, pues. Y lo desarrollan mal, pero muy bien trabajado, muy bien elaborado, muy bien desarrollado, muy bien argumentado, por decir, ¿no? Entonces, cuando viene de este lado, ya viene, digamos, eurocentrizado, por decir, como dice Ramón Grosfogel, ¿no? Entonces, ya viene con la pretensión de dominio y no nos trabajamos nosotros porque, bueno, está... Es como por decir, digamos, ¿no? La tecnología del celular y demás. Los metales son de tercer mundo, ¿no? Entonces, la tecnología la tienen ellos, la elaboran, la desarrollan y viene acá, ya bien desarrolladito, ¿no? Y parece de ellos nomás y no de nosotros, ¿no? Entonces, nosotros creemos que eso es lo último, lo superior. Pero ahí no aparece, desaparece por completo, digamos, el tipo de trabajo que han desarrollado nuestros pobres, ¿no? Entonces, con el pensamiento pasa algo similar. Entonces, yo dije, ¿no? Hay que saber a quién darle de comer. Hay que dar, en el caso nuestro, los nuestros a los nuestros. Porque es pensamiento de liberación. Cuando los nuestros damos a los de primer mundo, agarran eso y lo dan vuelta al revés, ¿no? Como con la teología de la liberación, en un capitulito que está en este mi libro, yo muestro cómo es que el neoliberalismo se apropia de las categorías de la teología de la liberación para hacer aparecer al modelo neoliberal como la respuesta al problema de la opción por el pobre. Michael Candesus, ahí, dice, si quieres optar por el pobre al empresario europeo, le dice, opta por el mercado neoliberal. Pero el lenguaje que está utilizando es la teología de la liberación, ¿no? Y algunos teólogos de la liberación, ahora lo puedo decir yo con nombre de apellido, como Gustavo Gutiérrez, van y forman a mucha gente. Y esa gente, pues, se apropia de nuestros conceptos y categorías y lo desarrollan en función de este tipo de investigaciones con este tipo de sentido, ¿no? Y, bueno, con la Escuela de Frankfurt ha pasado algo así. Este, Fidel Castro ha mostrado cómo es que, cómo se llama el imperio, se ha servido del pensamiento de adorno. Y ahora estamos viendo del pensamiento de Merkurse, para el problema del consumo y así sucesivamente, ¿no? Tienen esa capacidad de engullir todo esto, transformarlo y voltearlo en la perspectiva de sus intereses, ¿no? Por eso ya abandoné esa experiencia y decidí volver acá y hacer el doctorado acá en la facultad. La hipótesis en ese trabajo al cual se refiere el museo, es producto de, por eso digo, un diálogo con Quijano, ¿no? El diálogo con Quijano es a partir de hipótesis que estamos trabajando desde la perspectiva de los pueblos originarios, ¿no? Y, bueno, entonces, ya no solamente con pensamiento del primer mundo, sino también con los grandes intelectuales latinoamericanos y el diálogo desde los pueblos originarios, incluyendo aquí con el doctor, ¿no? Entonces, voy viendo cómo es que funciona, cómo es que no funciona. Entonces, ahí descubrí yo el problema que él está enunciando, que lo toma de un pensador afrocaribeño, que en la década del 60 se escribe un chonchononote sobre raza y capital, ¿no? Y él muestra cómo es que el capitalismo es nada sin el concepto de raza o la racialización que ha producido el capitalismo, ¿no? Y él, como es afro, lo toma directamente con, digamos, la esclavitud afro-caribeña, por decirlo. Los esclavos que llegan a cualquier cantidad del África a las plantaciones caribeñas, ¿no? Y de ahí cómo el producto de ese tipo de explotación no solamente va a Norteamérica, sino también va a Europa. Pero eso había empezado previamente acá, en este continente, ¿no? Es el problema del indígena. Entonces, ahí, en mi opinión, Quijano no aterrizaba bien, entonces por eso yo intenté ver cómo es que se podía desarrollar, porque no es nomás, lo que siempre digo, no es nomás tener la intención de querer desarrollar una hipótesis, hay que tener categorías, ¿no? Si uno no tiene categorías, está difícil. Entonces, Quijano no es filósofo, ¿no? Es más, cientista social y, digamos, tiene sus reticencias con la filosofía, por decirlo. Entonces, como Semmelbaum siempre decía en sus cursos, el cientista social latinoamericano, con pretensión de revolución, tiene que ser capaz de dialogar con la filosofía. Ser capaz de dialogar con la filosofía quiere decir, tiene que ser capaz de apropiarse de la forma de reflexividad filosófica para seguir desarrollando ciencia social. Si no hace eso, no desarrolla nada. Esa era su preocupación y por eso, digamos, él se puso a dialogar con muchos filósofos, pero él tampoco era filósofo, o sea, tampoco podía ir más allá, digamos. Por eso yo decidí hacer el pasaje de la ciencia social a la filosofía. Y por eso siempre pongo en el currículo, ¿no? Estudié filosofía desde la licenciatura, o sea, desde cero. O sea, volví a empezar de nuevo desde cero, desde los griegos y así. Entonces, ahí, trabajando la filosofía y aquí, en diálogo con el doctor y otra gente más, fui desarrollando la forma en la cual filosóficamente se pueden pensar los problemas no desde Europa, sino en este caso desde América Latina y, digamos, fundamentalmente desde los pueblos originarios. Porque en todos estos pensadores latinoamericanos, yo siempre veía una tematización desde principios del siglo XIX en adelante, o sea, cuando se fundaron los países latinoamericanos, por decirlo, pero lo previo al siglo XIX quedaba borrado, y ni qué decir lo previo al siglo XVI, quedaba completamente borrado, como si no existiera, por decirlo, y existe, pues. Entonces, de ahí, digamos, este intento de recuperar o de tomar, digamos, para la producción y o construcción de otro horizonte de sentido, la experiencia milenaria de los pueblos originarios como criterio para ver cómo se puede dar golpe de timón al tipo de futuro que viene imponiendo este primer mundo. Entonces, cuando uno le dé esa perspectiva, entonces se puede dialogar en este caso con Aníbal Quijano. Lo que descubrí es lo que yo llamo ahí la acumulación pre-originaria. Entonces, el doctor ahí tiene razón cuando dice, yo con él aprendí que no solamente aquí era la palabra, sino al origen de la palabra, en este caso, digamos, el tipo de palabra que utiliza Marx en los originales, Ursprung, ¿no? Este, acumulación, acumulación originaria, no dice primitiva, ¿no? Cuando traducen como primitiva, ya es eurocentrismo, ya están en el marco histórico, en la filosofía de la historia euromodernocéntrica, en el sentido de que lo que es del pasado es primitivo, eso quiere decir, ¿no? Y digamos, está superado todo eso, la acumulación primitiva. Es como si hubiese habido solamente una acumulación, hubiese sido primitiva, o sea, quedó en el principio, pero ya no hay, como se llama, más acumulación primitiva, pero la palabra acumulación originaria sí permitía entender eso. Entonces, lo que yo digo en el libro, en el artículo ese, es que el tipo de acumulación que describe Marx, yo le llamo ahora la acumulación clásica, es el tipo de acumulación originaria que se dio en Inglaterra. Pues yo siempre digo, ¿no? Antes de que exista la relación o la contradicción trabajo-capital, ¿no? Antes de que existe eso, ¿no? O sea, decir, bueno, hay un tipo que tiene dinero, en este caso, digamos, capital, como para poder comprar una mercancía especial llamada trabajo humano, ¿no? ¿Cuál es la condición fundamental? Y esto Marx trabaja muy bien en los grondes, en lo que estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, no es una, digamos, no hay capitalismo y va a haber capitalismo en el momento en el cual aparece por ahí un tipo que tiene dinero y aparece un tipo por ahí que es pobre y hacen un contrato y dicen, bueno, yo voy a trabajar ocho horas para ti, todo eso. No, no es así. Esa es una relación caída del cielo. Y Marx dice, eso se ha producido previamente, para que exista un tipo que no tenga la posibilidad, o mejor, que no tenga la posibilidad de poder elegir en qué trabajar, sino que se vea obligado a ofrecerse a sí mismo como si fuese prostituta por ocho horas, ha habido algo previo, ¿no? O sea, ha habido un proceso sistemático de pauperización, de tal modo que puede aparecer un tipo y dice, por favor, ¿no? O sea, explótame durante ocho horas, si no me voy a morir. Y eso lo ha producido sistemáticamente el capital. Eso se llama acumulación originaria, ¿no? Antes de que haya acumulación en sí misma, lo que ahora está empezando a decir el doctor Dussel, este, capital uno, capital dos, capital tres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pero esto presupone de que en Inglaterra ya hay gente que tiene dinero. Entonces cuando uno hace historia, ¿no? Hasta antes del siglo XVI, ¿no? Antes de que los españoles llegaran acá, ¿qué era Inglaterra? O sea, a ver, vayan a la historia. Eran miserables. Era la periferia de la periferia. O sea, porque Europa, ¿no? Todavía era periferia de Roma y de Grecia y del Imperio Bizantino, pero había que cruzar el Canal de la Mancha, ¿no? Y no existía la navegación de hoy. Entonces era la periferia de la periferia. ¿Qué había, pues? Si no hubiese sido por la piratería, no hubiese sido gente que hubiese tenido alguito de dinero gracias a lo cual se pudiese respetar algo. O sea, digamos, su momento constitutivo es el momento pirata. Ya está financiado, apoyado, digamos, por Ezequiel VIII y la reina, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, pero uno sigue yendo atrás. ¿Qué es aquello que está presupuesto? ¿Qué es aquello que está presupuesto? Es un señal más, es un señal Dussel. ¿Qué es aquello que está...? Y uno sigue yendo, pero uno no va lógicamente como Hegel. Uno va materialmente hacia la historia como hace Marx y como hace Dussel, como hace Kinkielambra. Uno va a la historia. Bueno, ¿de dónde hay piratas? Pues hay piratas porque hay barcos que están cargadísimos de metal. ¿Y de dónde surgen esos barcos cargadísimos de metal? Vienen de estas tierras, ¿no? Del Caribe que están yendo para allá. Y bueno, ¿de dónde aparecen esos barcos cargados de metal del Caribe? Entonces hay que ir, ¿no es cierto?, a Zacatecas, Huancabelica y al Cerro de Potosí. ¿No? Entonces uno va, ¿no es cierto?, de ocultamiento tras ocultamiento y así sucesivamente. Va develando poco a poco, haciendo una fenomenología de la vida real, como dice Franz Kinkielambra, más allá de la fenomenología del espíritu de la modernidad de Hegel. Entonces, ¿ahí qué hemos descubierto? Entonces, esto que está explicado acá en el articulito este, ¿no? Pero la hipótesis es más dura ahora, se la voy a soltar. Para que sea posible la acumulación preoriginaria, ¿no? Lo que fue necesario es que, es un poco lo que yo digo, ¿no? Cuando llegan a estas tierras los españoles, ¿cuánto de capital tienen? Cero capital. No, no tienen un centavo. Es más, han llegado con deudas, ¿no? Porque han, que la reina se ha prestado dinero para, ni siquiera comprar carabelas nuevas, sino de segunda mano, ¿no? De la, del sistema de navegación, como se llama, este, árabe. ¿No? Llegan con cero capital. Pero desesperados de conseguir dinero para, este, para pagar las deudas de este tipo de, estas misiones, ¿no? Y se encuentran con pueblos, con culturas y civilizaciones, ¿no? Gran cantidad de riqueza. Es más oro, ¿no? De ahí, digamos, el, como el dorado, ¿no? El vito del dorado, etcétera, etcétera. Entonces, ahí surge la, la discusión, la contradicción. ¿Qué hacemos? La única forma, o sea, no había de otra, no tenían dinero, como decir, señores originarios de las tierras de México, ¿no? Por favor, podrían trabajarnos, o prestando su trabajo a crédito, para que nosotros, cuando vayamos a España, volvamos, les podamos pagar a ustedes. No, no, no existía eso. En serio, os robamos, os robamos, y para poder robar, teníamos que esclavizar a la gente. Pero, ¿cuál es el argumento? Y ahí surge Ginés de Sepúlveda, ¿no? O sea, el argumento, y no se construye de la noche a la mañana. No porque, siempre digo, no por casualidad Ginés de Sepúlveda es el traductor oficial en Salamanca de Aristóteles. Él tiene ese tipo de marco categorial. Con ese tipo de marco categorial construye la fundamentación, justificación filosófica, racional, para decir por qué es que nosotros no somos seres humanos, para degradarnos a condición de animales. Entonces, ¿a qué animal o a qué persona se le ocurre decirle, a mi caballo tengo que pagarle 10 dólares la hora porque ha trabajado todo? A nadie, porque es animal. Entonces, tú tienes que convertir en animales. ¿No es cierto? Entonces, cuando nos convierten en animales, entonces ya no tiene sentido pagarnos. Entonces, un poco lo que dice Dussel, entonces, agarran las formas de trabajo, ¿no? El MITIMAE, es el que trabaja en la MITA, es el que presta un servicio comunitario de la comunidad a Cusco y a Quito para que el Estado Inca garantice la seguridad y la reproducción de la vida de la comunidad. Es un toma y daca, ¿no? Yo te confío, tú me confías. Eso quiere decir. Entonces, se hace un tipo de trabajo comunitario a servicio de la comunidad. Lo que no tiene la comunidad, por decir, en una comunidad se produce maíz y frijol, etcétera, etcétera, pero no se produce ropa. En otra comunidad sí se produce ropa, telas, todo eso. Entonces, el intercambio, eso garantiza el Estado y para que se garantice eso, entonces, se hace este tipo de prestación. Entonces, es una institución, ¿no es cierto?, comunitaria, originaria, de la cual se apropia el reno de España para desarrollar este tipo de exportación. Entonces, hay que degradar la vida y el trabajo vivo del trabajador a la condición de animal para que vaya o para que se pueda extraer eso de modo totalmente gratuito. O sea, no es un tiempo que se le está robando al, un tiempo de trabajo que se le está robando al trabajador, es su vida, literal, ¿no? Entonces, van a trabajar desde los 18 años, 20, hasta los 40 años, ¿no? Decían que van a la mitad, volverán 5, 10, el resto se ha muerto en la mitad, así de simple. Ya muerto en la mitad, o sea, en las minas, porque lo que les interesaba a los españoles era oro y plata, y otras cosas no les interesaban. Bueno, ¿para qué suceda eso? ¿Qué tuvo que haber sucedido? Esta es la hipótesis, ¿no? Y tiene que ver con lo que se concibe o no como naturaleza. Desde Alaska, hasta la Patagonia, hasta la Tierra del Fuego, hasta la Tierra de los Cercanos. Para todos los originarios de estas tierras, la naturaleza no es naturaleza, es madre. Y cuando digo madre, es literal madre. O sea, los varones piensan, bueno, todos piensan en su madrecita, eso es, ¿no? Eso es, madre es, ¿no? Entonces, para extraer algo a la madre, hay que pedirle. Y la forma de pedirle, ahí dicen, es la traducción, ¿no? Hay que pagarle, dicen, a la Pachamama hay que pagarle. Pero pagarle quiere decir, hay que darle de comer. O sea, hay que distribuirle. Como tiene vida, hay que darle de comer, ¿no? Cuando le pides permiso y le das de comer, ella te retribuye. Si no haces eso, tu relación con ella, no solamente que no es sagrada, no es de respeto, es violenta. Pero como es con la madre, es violación. Entonces, cuando vienen los españoles y obligan a los originarios de estas tierras a que sin pedir permiso a la madre naturaleza vayan y le extraigan sistemáticamente toda su riqueza, están obligando a los originarios de estas tierras a violar todos los días a la madre. Que es el modo fundante, gracias al cual se constituye a la naturaleza como objeto. Se la tiene que objetualizar. Antes de eso, y hasta en la discusión con el romanticismo mediados del siglo XVIII, el siglo XIX, todavía sigue la discusión ¿es o no la naturaleza sujeta? ¿no? O sea, no fue de la noche a la mañana. ¿no? Hasta la década del 20 y 30 todavía se sigue discutiendo en términos románticos acerca de si la naturaleza es un objeto. Después de la Junta de Guerra Mundial, para todos nosotros es sentido común que la naturaleza es un objeto. ¿qué quiere decir esto? ¿no? Antes yo decía, para ser moderno búscate a quien dominar. Ahora sería, si quieres ser moderno, el mexicano sería, tienes que chingar a tu madre. El primer hijo de su chingada es el moderno. ¿Qué tal? Eso es fuerte. Eso es fuerte. Y por eso dice Marx, la mercancía llega al mercado chorreando sangre. no solamente del trabajador, sino también de la madre naturaleza. ¿Qué les parece? Si la hipótesis ahora es más radical todavía. ¿no? Ahora sí, Quijano se me cayó completamente. Porque todavía él sigue siendo moderno. ¿no? Dice Ginkelhammer, el tomo 1 del Capital termina en el capítulo 23, lógicamente hablando, porque es un todo arquitectónica y lógicamente muy bien construido. ¿no? Y dice, cuando dice eso, Ginkelhammer está diciendo, por eso es que al final del capítulo 23 termina con una cita de Horacio, ¿no? Y la cita a Marx en latín, ¿no? Y todos los traductores hacen la cita, digo, hacen la traducción de la cita del latín a las lenguas romances. y ninguno traduce como está en el latín. Entonces, dice Ginkelhammer, yo lo voy a traducir, y dice, ¿no? La traducción es, ¿no? Un destino terrible y fatal a sola, a Roma, ¿no? Que es el asesinato del hermano. Eso dice la cita. Y Ginkelhammer dice, ¿no? Marx hace esta cita para decir que un destino fatal y terrible azota al capitalismo, que es el asesinato del hermano, en este caso, del trabajador. ¿No? O sea, dice, todo un sistema de dominación está fundado en última instancia en un asesinato fundante, ¿no? El asesinato fundante de la modernidad, ¿no es cierto?, consiste en, hay que, bueno, necesita asesinar el trabajo vivo del ser humano como trabajador. Necesita sacrificarlo al capital. Entonces, ahora decimos, ¿no es cierto?, en la perspectiva que estamos trabajando, ya está bien, que termino con esto. El momento fundante del capitalismo es el asesinato del hermano. El momento fundante de la modernidad es la violación de la madre. Por eso es que nosotros decimos, ahora, criticar al capitalismo ya es cuestión de sentido común. Ya no es necesario ser revolucionario o marxista, por decir, para estar en contra del capital. Ahora, la crítica radical es la crítica de la modernidad. Y este librito ha sido premiado y lo han dicho mucha gente, porque es la primera crítica sistemática a la modernidad. Entonces, ahora, Ducel, esto lo ha dicho. En todos estos autores que la han nombrado, aparece como nombrado, pero nunca desarrollado de modo sistemático. Esta es la primera vez que estamos desarrollando de modo sistemático. Y por eso nosotros decimos ahora, ¿para qué ha servido la discusión esta entre el joven Marx y el viejo Marx? Para sacar a Marx de las facultades de filosofía. ¿No? ¿Por qué? Porque supuestamente el Marx joven hace filosofía y el Marx viejo hace ciencia. Entonces, si Marx hace ciencia, pues hay que ser ciencia y no filosofía. Entonces, Marx ha sido sacado de las facultades de filosofía. ¿Qué ha pasado cuando Marx es sacado de las facultades de filosofía? Se pierde el marco categorial que Marx sigue desarrollando para hacer una crítica ya no solamente del capitalismo sino también de la modernidad. Cuando se pierde la crítica de la modernidad, la crítica que se le hace al capitalismo ahora es ingenua. Por eso nuestros gobiernos de izquierda siguen desarrollando extractivismo, siguen haciendo negocios con el gran capital transnacional y no se hacen muchos problemas porque están atrapados al interior del marco categorial del pensamiento moderno. De ahí no pueden salir. Hay que salir de eso y por eso decía alguien ¿no? Ahora podemos decir habemos filosofía de la liberación porque no se terminó con Düssel y la cosa sigue porque la crítica sigue no solamente con el capitalismo ahora también con la modernidad. Ese es el sentido de esta crítica por el que ha sido premiado me siento honrado de que Düssel me celea y que bueno algunos compañeros nos sigan acompañando en el desarrollo de las hipótesis y que vayamos continuando la tarea crítica. Gracias. Gracias.